Bueno, y esta última sesión, que es ensamble, vamos a ser bien práctico. Y una de las cosas importantes en el ensamble, cuando estábamos en el Q&A, en el tiempo de preguntas y respuestas, se le hizo a Oscar, perdón, a Darío una pregunta sobre que defina lo que se debe hacer en un ensayo. Y él hizo muy buena la aclaración entre practicar y ensayar. Entonces, en ensamble ya aprendimos la canción, se da por entendido que hiciste la tarea en tu casa, ya estamos en la iglesia o en el lugar donde van a ensayar como grupo de alabanza. Esta es esa parte ahora, ya estamos listos para venir a ensayar en la iglesia. Entonces, una de las cosas que tenemos que darle importancia en nuestros ensayos es la prueba de sonido. El sonido es fundamental también. No vengas, conectes a tu instrumento y tocar sin darle prioridad a que suenen bien las cosas. Entonces, estamos en una prueba de sonido. ¿Me puedes dar bombo? Y empezamos a trabajar si hay que ecualizarlo o no, si hay que comprimirlo más o no. En este caso, ya los ingenieros han estado trabajando. Voy a ver cómo suenan mis monitores de oído. Esto funciona para mí. ¿Alguna ajustación? ¿Snare? ¿La tarola? Hasta tiene un poquito de river. Me gusta. Entonces, vamos a decir que fuimos parte por parte. Entonces, ahora toca todo el set. Con los tombs, con los platos. Yo le bajaría un poquitito al bombo en mi opinión. Una vez que terminó la batería, se supone que ya suena bien. No lo se supone, suena bien. El baterista no habla ahora. O sea, con el instrumento tiene que callarse y darle lugar a que vamos a ir con el otro instrumento. Vamos, qué sé yo, con el bajo. ¿Se dieron cuenta de lo que está haciendo Mike? No se puso a hacer un solo. No se puso a tocar muchas notas. Él está asegurándose de ver cómo está todo el cuerpo del bajo. Las graves. Y también tocó las medias y las agudas. Y los ingenieros van ecualizando. Ahora que ya tenemos el bajo y la batería, que toquen juntos. Entonces, you do it and he follow you. ¿Estamos bien? ¿Les gusta, sí o no? Si no, cambiamos a más y buscamos a otro. Bueno. Segundo instrumento. Si ustedes tienen metales, tienen percusiones, tienen violín, les va a llevar tiempo como parte del ensayo el tomarse, verlo como una prioridad, este ejercicio que estoy haciendo. Vamos con la guitarra eléctrica. Ok. Un consejo mío. Dame sol mayor y solamente el sol. ¿Por qué pido sol o dame un mi mayor? Porque ahí es el acorde más abierto. Son acordes abiertos y puedo escuchar la ecualización de la guitarra. Ahí estás tocando limpio, ¿no? Ahora ponle, tenés efectos. Y después haces el mismo acorde, el mi o el sol, con overdrive, o no sé si estás usando overdrive o distorsión, y van a ver la diferencia de volumen. Sin efecto. Entonces, todo eso se ajusta en la prueba de sonido. Y ahora sí, si querés algo más rítmico. Se trabajó en la guitarra, no me voy a tomar el tiempo ahora de ir atrás y ecualizar o cambiar, y también varía mucho del gusto y el estilo. Pero vamos a decir que ya también quedó la guitarra. ¿Se acuerdan que Secuencias es otro músico? Entonces tenemos que darle su lugar a Secuencias. Que toque Secuencias. ¿Algo? 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 El mis monitores está bien. ¿Afuera está bien la secuencia? Inter, dos, tres, cuatro. ¿Algo? ¿Algo? El click y dejemos la secuencia fuera para el conseguente. ¿Sí? Ok. Para los músicos es fundamental que escuchemos bien la secuencia y que escuchemos bien el click. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder, especialmente si no escuchamos el click. Falta el piano. Vamos a tocar el piano. Lo que yo... Nunca había tenido tantos micrófonos. Bueno, en esta conferencia de prensa yo quiero decirles que me voten. Vamos a cambiar este país. ¿Cuál es? Bueno. Sí, parezco, ¿no? ¿Cómo pruebo pianos yo? Lo mismo. No se pongan a... No hagan ese tipo de cosas porque no están dándole espacio al sonido a que pueda mostrar todas sus frecuencias. Yo lo que hago es tocar graves, tocar agudos y tocar medios. En una prueba de piano... Lo tocaría limpio. Miré un piano... Sin el pad. Y se puede escuchar en el cuerpo, si está muy grave o no, si necesitan medios. Y se puede escuchar en el cuerpo, si está muy grave o no, si necesitan medios. Y de ahí se va ecualizando. ¿Vieron todo el tiempo que me estoy tomando literalmente ahora? Y no estamos trabajando en el sonido. Nuestras pruebas de sonido con MAE cuando viajamos a algún lugar, a veces pueden durar dos horas, tres horas, cuatro horas. Y si algo no funciona, hasta que no se corrija, no nos vamos de la prueba de sonido. Hemos tenido pruebas muy, muy largas. Entonces, esto es fundamental en la parte de ensamble. Espero que no lo vean como que estamos perdiendo el tiempo, sino que vean la riqueza. Entonces, ya todos probamos y vamos... Perdón, me faltó la voz también. Tenemos la voz. Sí, 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 sí. La voz es un instrumento muy particular porque tiene una tesitura diferente de cada cantante. Tiene un tono, un color diferente de cada cantante. Entonces, si ecualizamos el micrófono para que cante Israel y después me dan ese micrófono a mí para que yo cante, va a ser una experiencia más que religiosa. Entonces, en este caso, ese micrófono lo va a utilizar Israel. Mi consejo es no se pasen los micrófonos uno a otro. La mala maña de que sube alguien a dar los anuncios, a decir algo y busca el primer micrófono que hay. Yo recomiendo que haya un micrófono para esa persona, para el orador, para el que va a predicar, y los de los cantantes queden con los cantantes. Es mi pequeño consejo. Entonces, ¿cómo está tu voz? ¿Cómo te sentís? Me siento súper bien, gracias. Y lo que yo haría es cantar algo, porque él está hablando ahora, entonces necesita cantar, y podemos irnos más abajo, no sé, al tono que vos quieras. La malagueña de Benluy Miguel. Lo que acostumbro probar, igual, probar bien cerca al micrófono, ¿verdad? No tan cerca tampoco. Algunos se tienen que alejar un poquito del micrófono, unos 15 años. Sí, 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 probando sonido, sí, sí. ¿Gillo se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Y también el monitor y todo eso. Sí. Ahora, cantá una de tus canciones. Te estoy dando espacio para que puedas promover. ¿Eres la fuente? Sí. A mí me encanta esa canción. El único que le gusta. No, bueno. Es la única que te sabe en mí, así que no mientas. Ese fue Mike, fue Mike. Coro. De vida eterna Eres la fuente de vida eterna Y eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Sueña Y el sonidista lo que debe hacer es escuchar las notas largas Las S Y trabajar en todo eso. Entonces, finalizamos la prueba de sonido. Vamos a ver cómo sale Me libertó. Preguntó que si queríamos tocar con click Nada Es tiempo para celebrar Nuestra libertad En Cristo En Cristo En Cristo No hay ninguna condenación Me libertó Él rompió toda altadura Me libertó Mi Dios es grande Él es signo del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Grito de júmilo 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 Llamo Les sirvo al pecado Ni al temor En Cristo En Cristo Encuentro un camino Que es mejor Me libertó Él rompió toda atadura Me libertó Mi Dios es grande Él es signo del honor Mi Dios es grande ¡Gabriel Gallego! Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti, Señor Mi Dios es grande Él es signo del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Mi Dios es grande Él es signo del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Mi Dios es grande 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 detalles minuciosos no vamos más pero un detalle general sería el puente en el puente hay un hay un después del solo teclado hay un tuti que es como se trabajan esas esas partes mi consejo es disminuir el el tempo de la canción para tocar las notas correctas y hacerlo limpio en si es muy difícil hasta le pondría un metrónomo más lento y lo haría un loop entonces estaríamos y toda la banda así hasta que esté bien bien ensamblado y después lo llevamos al tiempo real en cuanto está 120 o y siempre difícil les sube la secuencia y si no salen a la secuencia si nosotros mutiamos el instrumento entonces oye que enche de tempo en disculpen esa no la sabía no pues puedes bajar el tiempo entonces a la secuencia también yo no sé si eso es un pro o un contra porque alguno va a querer tocarla me liberto 110 110 110 110 110 110 Baja esa parte a ese pedacito que tocaste recién bájalo al 90 ok lo puede bajar de 120 a 110 pero ahí en 110 entonces ponlo el clic para que se escuche clic en afuera y yo otra vez sin solamente hacer los acentos sin los redobles para ver las partes ahora en el mismo tiempo pero con todo muchachos estamos en ensambles no en el solo guitarra otra vez viene ahora sí con todo en 110 no ok lo vamos a hacer todos ya en 120 antes los músicos no podíamos pelear con los sonidistas porque si no te bajaban ahora no se peleen con el de la secuencia entonces básicamente los acordes estamos en do y estamos bajando de fa do con mi si bemol re do si bemol fa con la sol sus cuatro si ahí ahi agarró no entonces esa es mi forma de trabajar una canción entonces escuche a los teclados, el club, ahora a propósito no cambié el sonido, estoy usando un road y el club que está en ese sonido en la secuencia, perdón, que está en la grabación lo estoy dejando en la secuencia y yo solamente lo estoy doblando ahora con un road. Cuando tocamos en vivo cuando tengo el mainstay y todos los sonidos lo que hago es que uso el sonido de la grabación y en la secuencia lo dejo pero le bajo el volumen para que me dé un poco más de cuerpo entonces ponen solamente el club en cualquier parte de la canción Yo estoy tocando arriba Si no lo tuviésemos, poné toda la secuencia sin ese sonido lo estoy haciendo trabajar, pobrecito La guitarra me da un poco de cuerpo Pero le falta el color, le falta todo el color Entonces por eso lo complemento Y ese es el punto de secuencia, ahora si no tuviese secuencia lo que haría es llegar mucho más temprano para trabajar en los sonidos y asegurarme que puedo tener ese sonido en el teclado No puedo reemplazar los elementos de la canción Hay cuatro elementos que son fundamentales en la música Digan conmigo, ritmo Ritmo Melodía Melodía Armonía Armonía Y este que estaba hablando ahora, que es el tono Y cuando hablo de tono no estoy hablando de la tonalidad sino estoy hablando del color de los sonidos No puedo reemplazar esas cosas Si no ya estoy deformando la canción Puedo mejorarla pero no empeorar el sonido Entonces, trabajo en la armonía En este caso es bien sencillo Esa es la parte armónica Después la parte, perdón, rítmica La parte armónica es Do Fa, Do Y Sol Y jugamos siempre con el El Sus Dos y el Sus Cuatro Por eso suena así como medio oscuro el acorde En este caso la parte melódica No puedo reemplazar la melodía La armonía Y el ritmo Tengo que mantener todo ese complemento Y el tono Entonces, básicamente ahí estamos partiendo La canción en sus partes Para poder analizarla Y poder hacerla sonar correctamente ¿Me siguen? Rapidito ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? Sobre el uso con la secuencia ¿Dónde? Dale, fuerte Ahí va el micrófono En el caso de nosotros La ministra de la Alabanza es mujer Quería consultar si la secuencia puede disminuir de tono Porque las mujeres normalmente que ministra de la Alabanza Cantan tres, cuatro tonos menos que el original Muy buena pregunta En cuestión de tecnología Si se puede cambiar de tono No sé cuánto ¿Hasta cuánto lo puedes bajar? Ocho tonos Ocho tonos No, casi puedes irte a toda la escala Estamos ahora en Do Vamos a llevarla a Fa Yo no O sea, en tecnología se puede cambiar de tono En cuestión musical Yo no recomiendo bajarla más de dos tonos Por dos cosas Una es porque Por más que la secuencia es flexible El sonido va a cambiar Uno Dos Es porque la canción no tiene la misma fuerza Si la empezás a bajar de tono Y la adaptás para otro tipo de tesitura y rango Que no es la original O sea, se escucha raro Yo tengo un... Es muy personal esto Hay ciertas canciones que no suenan bien en las mujeres Y hay ciertas canciones que no suenan bien en los hombres Entonces, si originalmente la cantó un hombre Yo trato que siempre sea ejecutada por un hombre Hay algunas canciones que a veces sí funcionan Esta... Estamos en Do ¿A dónde lo cambiaste? Ya... ¿Vos cantás? Mi Dios es grande Él es digno Dale Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Influye mucho el cantante Dice Oscar It works Trabajó Funcionó En este caso Funciona o no funciona Funciona Se puede hacer en fa Nos fuimos de do hasta fa You went up or down You went up Sí, más grave Es verdad Así que fue una buena pregunta Hay canciones que nosotros tratamos de hacer ¿Sabes cuál a veces no nos funciona mucho? La de en espíritu y verdad Espíritu y verdad Te adoramos Dios En espíritu y verdad A veces la cambiamos Y sí suena bien la voz de la mujer Pero no congregacionalmente Es como que no tiene mucho punch Entonces Prueben canción por canción No es una ley Prueben cada canción A ver cómo resulta Así que bueno Me gustaría que escucháramos el click Para que los cantantes Escuchen la guía Creo que algo de Que secuencia No ha ayudado mucho A lo que dirigimos la adoración Es que tiene una guía En el click ¿Verdad? Que nos va diciendo puente, coro ¿Con el click o con todo? No, con todo Pero escuchando bien fuerte el click Uno, dos Uno, dos Dos, tres, cuatro Es como la voz del Espíritu Santo Que te va diciendo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Para celebrar Nuestra Mi Dios es grande Él es signo del honor Si quiero repetir el coro En la aplicación podemos repetir Higno de la oración Mi Dios es grande Él es signo del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Está buenísimo Si de repente nos enteramos Que el baterista está en pecado Lo sacamos Y también ponemos ahí Es una herramienta maravillosa Y lo de la guía Pone solamente el click Y la guía Like mute the rest of the Uno, dos Intro Lo que hicieron ellos fue Grabar esa voz Para que te asegures Que entras en la parte correcta de la canción Te dice que partes de la canción Y te cuenta para que entres bien Otra parte Hay en el precoro parece Los que no saben que esa voz Es Gabriel Gallego Entonces vamos a tocar Sin la secuencia Solamente con la guía y el click Pero sin la secuencia Para que vean las partes ¿No? O sea, sin secuencia Nosotros solitos A ver si son de verdad ¿Dónde vamos? Uno, dos, tres, cuatro Es tiempo para celebrar Nuestra libertad En Cristo, en Cristo, en Cristo Nada Podrá separarnos de Si vieron cuenta que nos va contando Para saber exactamente dónde entrar Ya después de eso ¿Te perdés? Tres, dos, tres, cuatro No veo toda atadura Me libertó Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Sí, se estaba escuchando No quería que sonamos tanto nosotros Pero sí escuchaban la guía, ¿no? Entonces, esa es una herramienta buenísima Si su pastor es de esas personas Que quiere venir Y interrumpirme la canción Dele en un metrónomo Dele en la guía también Y dile, pastor, todavía no termina No, mentira Pero ayuda a todo el mundo Es un... Y como músico Te va a ayudar mucho A tocar No solamente A practicar Sino a tocar Constantemente con metrónomo Te ayuda mucho A disciplinarte en el tiempo Lo bueno de la aplicación Por ejemplo Si estamos tocando la canción Y yo en medio de la canción Quiero exhortar a la iglesia en algo A ver A ver Le estamos poniendo en aprieto A secuencias.com Mi Dios es grande En el signo del honor Mi Dios es grande Ya yo quiero hablar Bueno, creemos que el Señor es grande El Señor nos ha llevado Ta, 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 ta Señor, hermano, hermano Hermana, como de la bendiga La secuencia sigue, ¿verdad? Con el mismo loop Y yo puedo entrar Decirle al directo musical Vamos al coro otra vez Y vamos al coro Vamos al verso Antes Antes creíamos que Teníamos que parar la secuencia Ahí entró otra vez el coro Bien, ¿ah? Bien, bien, bien O sea, puedes adaptar En tiempo real La secuencia A como vaya la reunión Si son muy pentecostales No abusen No sé qué En 30 minutos Con el precoro Otra vez, otra vez Yo sé que lo podemos decir mejor No No abusen Del hermano secuencia Pero tiene Tiene esa opción Entonces Algo musical Que Que Me comentó Israel Para que mencione Es la cuestión De La comunicación interna Este micrófono Talkback Que solamente Lo escuchamos Nosotros Y como director musical Tengo que buscar Un método Que funcione De comunicación interna Entonces En nuestro caso En vez de hablar Acordes Hablamos por grados ¿Quiénes entienden En el lenguaje De Nashville O sea Hablar con números ¿Sí? ¿Los demás no? Ok Básicamente Do es uno Re es Mi Sol Sol es cinco Si Y si me voy A Re mayor La canción va a empezar En re Re es uno Sol es Si menor es Estamos bien con eso Entonces Para el resto Que está así Como Zing Zanzo Zanzo No Ok Do es uno Re es dos Mi Tres Fa cuatro Sol cinco La Seis Si siete Y suena así Do Re Fa Sol La Si Do Y tengo que aprender El color De cada uno De estos grados Do es mayor El segundo grado Es El tercero El cuarto El quinto Y el séptimo Es disminuido Muy bien Algunos hicieron La tarea Entonces Aprendo El color De cada grado Tuvimos mejor Que Argentina No Mentira Los amamos A nuestro Amado Argentino Tenemos un micrófono Ahí listo Para la tribuna Buenísimo Entonces Mayor Vamos a hacer esto Voy a tocar Unos acordes Y cuando paro En ese acorde Ustedes me dicen Que grado es Este es do El uno Si Estamos bien Que es esto Es el cuatro El oído Tiene la capacidad De aprender El color De cada grado ¿Quién dijo uno? Lo voy a matar Este es el El dos Y este Es el uno Entonces Musicalmente Cada grado Tiene Una expresión Y tengo que aprender A conocer Su identidad Una vez que ya entiendo Esa parte Cuando estamos tocando Esto se aplica A cualquier tonalidad Ya sé como suena el uno Ya sé como suena el seis Ya sé como suena el cinco No importa En que tonalidad estoy Siempre va a tener La misma expresión Me voy a ir a Mi bemol Este es uno Entonces Voy a empezar a tocar Otros grados ¿Qué grado es ese? Es el sexto ¿Quién dijo sexto? A ver Muy bien En audio perceptivo Ahí los que dijeron seis Este es el seis Entonces Háganme con la mano ¿Qué grado es? Este Perdón Me equivoqué de alabanza Perdón Vieron que vamos reconociendo los grados Si te pido un beso Yo estaba tocando La de Eres todopoderoso Que quede claro La única razón Por eso digo Yo he tocado Muy bien Yo no sé Si ustedes están escuchando Otra canción Que no es de la iglesia No era yo Ok Entonces Entonces despacito Una copia de Tú eres todopoderoso Exactamente Primero salió Eres todopoderoso Y después los otros Se copiaron de nosotros Entonces Dame un click En You have like 80 o 70 o 90 70 mejor Si tenés 70 mejor Ahora Todo lo está haciendo De un iPad Con una aplicación Eso creo que es increíble ¿Qué es eso? Creo que es 70 Entonces Vamos a Si menor O re mayor Mejor Re es uno ¿No? Y estamos en la canción Creo en Chile Quiero levantar One Two Si menor Cuatro Uno Cinco Y voy a cambiar el groove Hagamos uno Hagamos uno y uno Uno Cinco Precoro Seis Cinco Cuatro Seis Cinco Dos Seis Uno sobre tres Trechendo Cinco Hacendo Hacendo Seis Cuatro No, igual Para hacerlo más rockera Más rockera Seis Cuatro Uno Uno sobre tres Y en el coro Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Uno sobre tres Precioso Cuatro sobre siete Hijo de Dios Cántico nuevo José Cuatro Hijo de Dios Dos Seis Seis Uno sobre cinco Jesús Dos Seis Cinco Sobre siete Uno Dos Seis Cinco Cuatro Baja la intensidad Dos Entonces son todos números Seis Cuatro Uno Dos Uno sobre tres Y así podríamos irnos a cualquier lado Y si esos fueron grados No estamos tratando de realmente ensamblar Estoy guiando Pero podemos darle muchísima, muchísima intensidad Terminó la canción Poneme el click otra vez Cinco Y hacemos un crescendo O sea Con los toms Y No Ahí Un corcheas Un 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 Upstep Upstep Dos Va creciendo Uno Un 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 poquito más Seis Tres Cinco Un Acepto Un Tres Cinco Un Un Hijo de Dios Tres Acepto Uno, cuatro Recibe toda la honra Precioso Tres Hijo de Dios Cinco, seis Recibe toda la honra Uno, cuatro Recibe toda la honra Terminamos uno con tres Precioso Hijo de Dios Todo eso es lo que hacemos Con un micrófono Para dirigir a la banda Esa es mi función Y les soy sincero Mientras más tiempo pasamos juntos Menos tengo que hablar Porque es como que la banda Se empieza a conocer Así que Creo que hemos cubierto En bastantes áreas Del aspecto de ensamble No sé si habrá una Pregunta Y nos podemos ir Hacemos la última pregunta Sobre este Ahí tenemos un caballero Yo quiero hacer ¿A vos querías hacer una pregunta? Perdón No, no, dale, dale Aló, soy Ya Que quizás es un detalle Que secuencia no explicó Pero yo quisiera Mentira Vámonos Vámonos ¿De dónde sacaron Atención? ¿Estabas afuera parece Nicolás? ¿En ese momento? Claro, quizás No, pero hasta afuera se escuchaba La charla No hables el chileno Que no te entendemos Ya, el tema es el siguiente Por ejemplo acá Ahora sí Acá estamos tocando Una canción pentecostal Antigua ¿Cierto? Que obviamente No va a estar en Secuencias.com Es una canción chilena Entonces Si uno hace la secuencia Multitracks ¿Puede subirla A Secuencias.com? Eso Gracias Nicolás Excelente pregunta Cajarito Muy buena pregunta Sí, tenemos Tenemos un servicio Que se llama La nube De secuencias Donde tú puedes Subir Canciones que no tenemos A lo mejor Es una canción original O a lo mejor Es un nuevo arreglo Ayuso lo imposible Lo que sea Puede subirlo Mike hace eso Con la esposa Hay canciones que no tienen En el sitio Entonces él La sube A la nube Y la puede usar En playback Como la nube De Gloria ¿No? Había un caballero por acá Tiene una pregunta Tienen la de El micrófono Por favor aquí Rápido Y ya nos vamos a Terminar Sí Sí Eh Solamente quisiera Hacer una pregunta Eh ¿Es recomendable Usar la secuencia En los momentos De las canciones lentas? O sea Me refiero a que Si nosotros Queremos fluir Por ejemplo Sí, mira Mira Ya mira Aquí tengo Un pad Con un click Está en C sharp Entonces lo que voy a hacer Es tocar esto Por un momento Yo no sé tocar en ese tono No, pero ahora Él puede entrar ¿Se escucha la diferencia Solo con el click? Ahora un pad Sí ¿Vieron la diferencia? Sí Eso es solamente para hacer El tema de las transiciones De una canción a otra ¿O no? Mira, sí Esta canción Digamos Voy a prepararme Para el ejemplo Digamos Es el comienzo Del servicio Y tienes un momento De administración La primera canción Va a decir Todo lo imposible ¿Ok? Aquí puedes fluir Lo que quieras Escuchen la transición Yo todo lo imposible ¿Qué pasó? Oh, tengo el click Aislado Ok Uno más Ok Momento de oración Ok, estamos fluyendo Fluyendo, fluyendo En Cristo Jesús Amén Comencemos El pad está Como transición Uno Dos Yo también posible Cuatro Listo Algo De repente Yo me gustaría agregar A esa respuesta Put the pad back on Usualmente estos pads Tienen La nota El uno Y el cinco Entonces El uno y cinco En el mayor Y el menor No cambian Yo lo he usado así Toca el uno Toca una progresión Menores y mayores So ahora Ve al seis One Two Three Four Ahora el cuatro Es como fluye Es el mismo Esa conexión Gratis Eso es gratis Te descarga El lugar Del escenario O ¿Qué es lo que Recomiendan a usted? No Diferente Definitivamente Es considerado Como otra parte Del equipo Así que Depende a lo mejor Es el tecladista El baterista Pero es mejor Tenerlo en la tarima Por la área De comunicación Si lo pones En la consola Va a ser difícil Comunicar con el ingeniero Que está usando Típicamente Un músico Es la persona Que está Manuando la secuencia Con Marco ¿Cómo lo hacen ustedes? Nosotros el bajista Es quien lanza La secuencia Así que Gabi está directando Con el micrófono Y Daniel Es el cargado De la secuencia Exacto Y lo bueno De esta aplicación Es que puedes Ponerle un pedal A través de MIDI USB Entonces No ocupas las manos Puedes cambiar Con los pies Las canciones Entonces de esa manera Si estás tocando el bajo La guitarra O el piano Puedes tener En el piso Un switch Para ir cambiando De canciones Una cosita más Porque el tema De las pistas De la adoración Fue algo que Tardamos nosotros En catedral En arrancar O sea Por ir a la alabanza Era muy común Pero la adoración Está esa pregunta Viste Decís ¿Cómo ministro? ¿Cómo hago? Nosotros lo que No damos tantas Vueltas así De repetir De cosas Nosotros lo que tratamos De hacer como Como una solución Es Tratamos de tocar El arreglo original De la canción Y después pegamos Un click Con un pad Entonces ya sabemos Que vamos a tocar Toda la canción Y después sabemos Que inmediatamente Pegamos con el coro Para empezar la administración O vamos a un puente Y nosotros lo que descubrimos Es que La gente se siente Como que Conoce la canción No le está dando Muchas vueltas Entonces Mantenés la estructura original La postura que se pensó Que se arregló Y después Termina Y ya seguimos Fuyendo Dice algo Como un estándar Que tenemos Termina la canción Y ya tenemos Un click Con el mismo Click Del tempo Un consejo Práctico También para eso A la hora De escoger Tu playlist Tu lista De canciones Lo que hacemos Aquí Es que siempre Escogemos Canciones Que están Más o menos En los mismos Tonos Si no han ensayado Transiciones Por ejemplo Podemos pegar Dos canciones De adoración Y meterle Un pad Del mismo Tono Y no se va A notar tanto Y no va a ser Brusco El cambio Para acentuar Lo que dijo Mike Ahora No tengo secuencias No tengo el pad Por X razón Me olvidé de bajarlo O no funcionó Si tuviese dos teclados Yo haría la misma dinámica De un pad Que haga el 1 Y el 5 O sea Estamos ahora En 2 sostenidos Y no voy a hacer El tercer grado Voy a hacer el 1 El tercero lo quito Entonces Nomás el 1 Y el 5 Y voy a octaviar El quinto Voy a tocarlo acá Entonces Lo mismo que estaba haciendo el pad Lo estoy haciendo ahora En tiempo real Y Mike va a tocar Otros grados Entonces voy a hacerlo Con la banda Un Dos Tres Y Obviamente el pad Le bajaría un poquito Pero está ahí presente Y no molesta Todo lo que está tocando Es el 1 Y el 5 Y no choca No molesta con armonía Estás haciendo 2 6 4 1 ¿Sí? Entonces Gracias Se quedó ahí pegado Se quedó pegado Y algo que está padrísimo Aquí Ellos tienen instrumentos Que se han agregado Haciendo la misma función Así que solo Algunos de los diferentes instrumentos Esa es la quinta Pero es como Una De orquestra ¿Verdad? Strings Cuerdas Una guitarra eléctrica Y hay Todo eso es gratis Chicos Todo eso es gratis Y le da una textura Estaba hablando El del tono Del color Esto ayuda bastante Obviamente Si no hay Ipad Si no hay playback Lo hacemos Con uno de la banda Pero si Yo creo que todos Bueno No todos De repente Pero de repente Alguien en la banda Tiene un Ipad Un Iphone Algo Y pueden reproducir esto Es genial La verdad Así que bueno Esperamos que hayan Tenido un buen tiempo Antes de entregarle El Si se dan cuenta Somos gemelos No Pero sinceramente Quiero El Que causó Que todo esto Sea posible Es el pastor Israel Chaparro Y todo su equipo Y queremos Darte las gracias Por este gran esfuerzo Jorge Obviamente Todo el equipo Valió la pena ¿No? Y agradecerte Por Bueno Pónganse de pie ¿Qué les parece Si terminamos así Declarando que Dios Es el Dios De lo imposible Y todo lo que aprendiste Aquí Oramos Para que lo puedas Implementar Y poner en práctica En tu iglesia Y yo oro Para que mañana Tengan reuniones Llena del Espíritu Santo Será muy grande Todo lo que somos En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Cristo Para vencer Dios De lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Amor Amor